Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente, unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la presión